Vamos a continuar con nuestro programa y para evitar que acumulemos retrasos y luego haya poco tiempo para el debate, creo que lo mejor es que presente inmediatamente ya a Rafa Rubio, que es el profesor que va a sustituir a Benigno Pendaz, que no ha podido venir esta tarde y al que agradezco enormemente su presencia, primero porque se lo dijimos con muy poco tiempo de adelanto y aceptó de forma muy benevolente, segundo porque hoy tiene además prisa por volver a Madrid porque si se retrasa puede encontrarse con que tiene una hija más o un hijo más y no va a poder verle en ese momento. Perfecto. Bueno, pues Rafa Rubio es doctor en Derecho Constitucional con premios extraordinarios, profesor titular de la Universidad Complutense y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías. Ha dado clases de posgrado en más de 20 universidades de todo el mundo, entre otras en la Universidad de Navarra, en Georgetown, en la Universidad de Buenos Aires, en México, en la Pucamaima de República Dominicana, en el Instituto de Empresa o en la Fundación Ortega Gasset. Investigador visitante en las universidades Georgetown, Harvard, George Washington University, Escuela Superior y Santana. Ha asesorado en temas de gobierno electrónico y participación ciudadana al BID. Es autor de un libro que es uno de los primeros sobre este tema en España, que se llama Los grupos de presión. y editor de Marca España y Diplomacia Pública, Retos de Nuestra Acción Exterior y Parlamentos Abiertos, Tecnología y Redes para la Democracia, este de 2013 en el Congreso de los Diputados y que tuve la fortuna de poder acudir a la presentación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Pues, Rafa, muchísimas gracias y cuando quieras. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo tenía preparada una gracia, pero ya me la ha estropeado Manuel, que era... En el mundo de la consultoría política hay un debate mítico entre candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, donde Dan Quayle y un señor que se llama Lloyd Benstein estaban peleándose y hay un momento dado que se recuerda mucho en las clases de consultoría política donde Lloyd Benstein le dice a Dan Quayle, tú no eres John Fisher Al-Kennedy, en un contexto donde el otro estaba intentando apuntarse todas las... Bueno, pues, evidentemente yo no soy Benigno Pendás y creo que el tono de la charla va a tener poco que ver con el tono de la charla que tenía Benigno Pendás. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo con cierto sentido, más allá de la broma, porque Benigno, en el fondo, trabaja en una institución que está vinculada a la presidencia del Gobierno y tiene una visión bastante institucional del asunto, o sea, del asunto de los lobbies y del formato de regulación o de los intentos de regulación que está haciendo el Gobierno o el Congreso de los Diputados en España. Yo no tengo información especialmente profunda sobre el asunto, más allá de que estoy en el grupo de expertos, entre comillas, perdón, pero estoy en el grupo de expertos que está trabajando este tema, pero que no tengo información real de lo que se va a decir. A partir de ahí, lo que voy a contar, especialmente relacionado con los intentos de regulación en nuestro país, o sea, en España en este momento, tienen que ver más con mis impresiones que con realidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, además, a eso se le añade la hora, que siempre iba a decir ayuda, no sé si ayuda a las cuatro de la tarde, creo que no ayuda mucho para hablar de este tema, pero bueno, y que el público, por lo que he podido ver esta mañana, que estaba como intentando estar atento para descubrir de dónde vienen ustedes, no, pero es bastante diverso, esta es la sensación que tengo. Entonces, voy a intentar hacer una cosa relativamente breve, donde puedo hacer una especie de introducción para que luego podamos profundizar o no profundizar, pero dirigirnos más en la línea que ustedes quieran y les interese más. Entonces, yo quería conectar o empezar conectando con la conferencia inaugural de Antón, donde, de una forma u otra, él establecía una clasificación entre los lobbies y los zinzangs, como dos cosas distintas a las que le atribuía una serie de elementos distintos relacionados con el ánimo de lucro. Bien, yo no me atrevería tanto, por decirlo de alguna manera, y llevo unos años dedicado a investigar esto, y no me atrevería tanto como a hacer una clasificación separando entre tipos de lobby, por mucho que le cambiemos el nombre, de grupos de interés, grupos de presión, que me parece que es un tema más terminológico y más relacionado con las distintas culturas, pues la cultura francesa o la anglosajona, que optan por un término u otro. Y me gustaría ser más provocador, no sé si por la hora, y empezar diciendo que los lobbies no existen. Ahora, si quieren, luego lo vamos reconstruyendo, pero en principio me gustaría decir que los lobbies no existen, o por decirlo de alguna manera, que son como las meigas, o sea, que los lobbies, que yo no sé si a ustedes les preguntamos si las meigas existen, me imagino que dirán que no, ¿no? Pero a ver las aislas. Pues con los lobbies nos pasa un poco lo mismo, o sea, los lobbies existen, yo creo que no, pero a ver los ailos. Entonces, ya que no existen, pero a ver los ailos, vamos a ver cómo los regulamos. De una forma u otra, ese es el reto de esta presentación. O sea, evidentemente los lobbies, no sé si los que queremos o no, pero trabajan, ¿no? Y grupos de presión se ven en todas partes, relacionados con todo tipo de materias, aquí no se ve, pero ahí arriba pone fontanería, grupos de presión. O sea, que los grupos de presión trabajan en distintos sectores, incluso en el de la fontanería, ¿no? Y de una forma u otra, y ahora me pongo serio, entre comillas, decir que los lobbies no existen es un poco arriesgado, porque estamos hablando, con permiso de otras, que tienen más fama, yo creo, de la profesión más antigua del mundo, ¿no? O sea, desde que el mundo es mundo, existen lobbies. Desde que el mundo es mundo, existen lobbies. Yo he intentado mirar en los libros de historia y lo único, o sea, lo más antiguo que he encontrado es esto de la Biblia, en el que, pues, o sea, en el que de una forma u otra asistimos a la primera acción de lobby, donde frente al poder público de Dios, que está pensando pasar por la piedra Sodoma y Gomorra, de una forma u otra, se trata de defender el interés público o se trata de defender el interés de los de Sodoma y Gomorra. De una forma u otra, si nos preguntaran, y digo que me pongo serio, entre comillas, si esto es lobby, me imagino que, más allá de discutirle a Dios el papel de poder público, el resto de las características del lobby se cumplen, más o menos, ¿no? O sea, que existe la defensa de un interés concreto, la realización de una serie de negociaciones para defender ese interés y, en último término, una decisión final que beneficia, bueno, no que no beneficia, pero que podría haber beneficiado al interés particular defendido, ¿no? Bien. Hago un paréntesis para dejarles con la duda. En España, hablar de lobby es especialmente complejo. Y es especialmente complejo porque el lobby es una profesión relativamente nueva en nuestro país. No sé si relativamente nueva, pero al menos que se ha consolidado hace muy poco tiempo. Y por eso me gustaría hablar en un minuto de las tres fases por las que el lobby ha pasado en nuestro país. En primer lugar, una etapa de prehistoria donde el lobby era un oficio pintoresco donde a la gente le gustaba presumir de yo tengo un amigo lobbysta como una cosa súper peculiar que existía en algún sitio. En el año 2001, cuando yo llegué a España después de hacer la tesis en Estados Unidos sobre este tema y busqué, no sé dónde, sinceramente, no sé si Google existía, pero busqué en Internet cuántos lobbies había. En España aparecían dos. Uno, bueno, que era un señor que se llamaba José Luis Sanchís y otro que era un lobby ciudadano que se llamaba Astioir. Había dos referencias al lobby en España. O sea, conocer a un lobbysta era algo como tremendamente raro, por decirlo de alguna manera. Y eso afectaba a la forma de desarrollar el negocio en el país, a la forma de desarrollar las actividades del lobby. El lobby era algo que estaba muy vinculado al secretismo, muy vinculado al amiguismo. Bien. Después, durante unos años, hemos pasado a una especie de edad media donde el lobby se ha vinculado más al, pues, podríamos decir, al campo de la discreción, al campo del acceso, donde de una forma u otra han ido aumentando el número de lobbistas y de una forma u otra ha ido aumentando el peso del lobby en la opinión pública o de lo que se hablaba del lobby en la opinión pública, pero el lobby seguía siendo una labor más vinculada al acceso a los poderes públicos, personas que tenían una buena agenda de poderes públicos que daban acceso a sus clientes a esos poderes públicos y de una forma u otra el lobby se identificaba con el acceso y no tenía una repercusión que fuera más allá de eso. Pero me parece que desde hace unos años desde hace pocos años sinceramente pero desde hace cinco o seis años estamos viviendo en nuestro país un momento podríamos decir de modernización o de consolidación de las actividades del lobby y eso tiene mucho que ver en primer lugar con la estructuración del sector en torno a asociaciones profesionales como APRI que de una forma u otra obligan a sus miembros a firmar un código de conducta defienden los intereses del sector dentro pues frente a los poderes públicos y frente a la opinión pública lo vemos también en el incremento de la formación para personas que quieran dedicarse a esta profesión pues cada vez hay más másters cursos de posgrado incluso asignaturas dentro de los grados que tratan de una forma u otra la labor de los lobbies y de los grupos de presión lo que creo que ayuda a la consolidación de la profesión y sobre todo donde yo creo que más se ve esta consolidación del sector esta normalización si queremos del sector es en que la industria del lobby cada vez es más grande cada vez hay más empresas que venden servicios de lobby con distintas marcas ya sea desde las agencias de comunicación que empiezan a crear al menos todas las grandes un departamento específico para ofrecer servicios de lobby ya sea desde los despachos de abogados que cada vez con menos con menos vergüenza defienden que hacen de manera directa labor de influencia o ya sea desde la creación de empresas específicas que ofrecen directamente servicios de lobby desde distintos sectores por tanto vemos como el sector del lobby se está profesionalizando y se está profesionalizando además no solo en los actores sino también en los servicios que ofrecen cada vez vemos como el lobby está menos vinculado al éxito y más vinculado a la labor profesional durante mucho tiempo en España a los lobbyistas se les pagaba en función de si conseguían o no conseguían el resultado ¿por qué? porque daba la sensación de que su labor solo era profesional cuando triunfaban por decirlo de alguna manera ahora cada vez más a los lobbyistas se les paga por el trabajo realizado independientemente del resultado eso no quiere decir que no se vincule su labor al resultado quiere decir que se reconoce que incluso no teniendo éxito la labor realizada puede ser profesional bien entonces desde ese contexto creo que estamos en un buen momento para hablar del lobby en España porque dejamos de hablar de una cosa excepcional podríamos decir incluso pintoresca para hablar de un sector más dentro de la economía y de una forma u otra de unos actores que cada vez juegan un papel más visible no sé si más relevante pero sin duda más visible dentro del sistema democrático que es de lo que queremos hablar en este sentido los intentos de regulación que parece que de una forma u otra se acercan o parecía por lo menos hace unos meses que iban a ser una realidad entran dentro de este proceso como el sector se ha profesionalizado como el sector se ha consolidado hay una necesidad de regulación del sector que lo introduzca plenamente como decía antes un actor democrático más bien pero para ese proceso solemos encontrarnos con una serie de dificultades que son reales y que creo que es bueno mencionar en primer lugar el de aquellos poderes públicos que reivindican el monopolio de lo público sobre el bien común y esto es una cosa que creo que es relevante el chiste quizá no es el mejor pero 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 que creo que describe de una manera bastante gráfica cierta mentalidad de aquellos que entienden que cualquiera que defiende un interés particular y sobre todo si tiene ánimo de lucro por definición no puede contribuir al bien común o al interés general estableciendo una serie de filtros que por decirlo de alguna manera dan entrada a los lobbies pero como una especie de obligación democrática más que como algo que contribuya positivamente al output final por decirlo de alguna manera o sea a los resultados finales y por tanto que pueda contribuir al menos desde una perspectiva teónica inicialmente al interés general que se materializa en esos resultados de la administración ya tengan forma de ley ya tengan forma esto es un primer problema que creo que no o sea que hay que considerar hasta qué punto realmente el interés particular y el ánimo de lucro son de una forma y este es el enfoque que esta mañana de una forma u otra yo creo que presentaba Antón por lo que me han dicho este vincular claramente al concepto de lobista profesional o vincular claramente al ánimo de lucro no sólo la consideración de estos actores como actores democráticos sino incluso su propia regulación y esto en mi opinión es un gran error y es un gran error que no creo que no es sólo mi opinión es un gran error en el que cayó como vamos a ver después la regulación norteamericana del año 45 y le invalidó desde el 45 hasta el 96 en el que ha vuelto a caer la regulación del 96 o sea me parece que cuando intentamos restringir el campo del lobby a los lobistas profesionales realmente inhabilitamos la capacidad de regular la materia voy a profundizar luego un poco más sobre esto pero tiene mucho que ver con lo que decía el monopolio de lo público en segundo lugar lo que Benham denominaba el interés siniestro o sea esa posibilidad de que intereses parciales por decirlo de alguna manera defendiendo ese interés obliguen a los poderes públicos a adoptar decisiones que no adoptarían en beneficio del interés general y esto tiene mucho que ver con la corrupción tiene mucho que ver pues con algunas de las cosas de las que se han estado hablando aquí esta mañana a mí de esto lo que más me importa por decirlo de alguna manera porque me parece que es lo más difícil de regular y es lo más difícil de afrontar más allá de la corrupción que entiendo que tiene soluciones y que pues que se pueden abordar desde distintas perspectivas me preocupa más el fenómeno de la desigualdad cuando uno habla como por lo visto pasaba aquí esta mañana del lobby como un mercado en el que los distintos lobbyistas profesionales que tienen un interés particular pero además un ánimo de lucro se compensan a sí mismos pero deja fuera aquellos que defienden intereses particulares sin ánimo de lucro se está cargando absolutamente la posibilidad de que exista un mercado real ¿no? o sea se está cargando la propia posibilidad de que una serie de intereses sin ánimo de lucro compensen por decirlo de alguna manera otros intereses con ánimo de lucro yo creo que esto es un elemento importante o sea los intereses nunca no siempre están identificados y ni siquiera yo diría en la mayoría de las veces están identificados con el ánimo de lucro pero además y yo creo que que esto es clave o sea es cierto que aquellos que tienen ánimo de lucro están más dispuestos o pueden tener más posibilidades de invertir recursos de tener conocimientos o de entender el interés que tiene invertir estos recursos en este tipo de labores de lobby pero cada vez más y esto es una realidad al menos en España hay más organizaciones sin ánimo de lucro que están invirtiendo recursos conocimiento formación en realizar labores de lobby de manera profesional porque se han dado cuenta de que para ser eficaces realmente invertir en esto resulta esencial en ese sentido o sea yo creo que que la desigualdad es el elemento más importante o el más difícil por decirlo de alguna manera al que hay que hacer frente en la regulación pero no nos podemos olvidar nunca luego retomo cuando hable de regulación pero cuando hablemos de regulación hay que hablar de corrupción evidentemente hay que hablar del papel del interés particular y de los intereses generales pero sobre todo en mi opinión hay que hablar de desigualdad y vamos a hablar después todas estas pegas de las que de las que bueno iba a decir que estoy hablando que estoy enunciando porque tampoco es cuestión de enrollarse sobre esto en mi opinión no deslegitiman la necesidad de que existan los lobbies o sea los lobbies yo creo que y esto salen casi todas las encuestas sobre todo en las que se hacen a los políticos más que a los ciudadanos pero el papel de los lobbies dentro del sistema político en mi opinión a día de hoy es un papel necesario es un papel necesario que incide dentro de una concepción que yo creo que hoy en día está en crisis del concepto de representación política y de una necesidad que todo el mundo ve de una forma u otra pero muy pocos son capaces de articularlo de reforzar la representación a través de vías de participación desde esa perspectiva los lobbies entran dentro de ese juego político o sea los lobbies son instrumentos de participación son instrumentos de participación política no sé si son instrumentos de participación ciudadana pero son instrumentos de participación política y creo que no es lo mismo pero no sé si nos podemos meter en esos líos en ese sentido me parece que los lobbies son no sólo unos sujetos que el sistema debe permitir sino que son unos sujetos o unos actores políticos con los que el sistema o de los que el sistema democrático se puede beneficiar ¿por qué? porque articulan o son una vía no la única pero son una vía de articulación de los ciudadanos o sea o de la sociedad más que de los ciudadanos exclusivamente de la sociedad con sus representantes si queréis luego podemos profundizar en este tema en este contexto que no sé si ha sido demasiado rápido pero creo que más o menos ha sido claro en este contexto los distintos legisladores pueden adoptar distintas posiciones en primer lugar lo que yo llamo la técnica del avestruz la técnica del avestruz que es la que se observa de una manera absolutamente gráfica en las discusiones constituyentes en el año 77 en España cuando se propone o Manuel Fraga propone regular en el artículo 77 en los apartados 3 y 4 los grupos de presión y darles o sea dar una respuesta constitucional a eso que ya en ese año se entendía como se entendía como un posible problema por decirlo de alguna manera en ese momento la oposición podríamos decir mayoritaria regular en la constitución en los grupos de presión va en la línea de la táctica del avestruz que es decir si nosotros no hablamos del tema si nosotros escondemos la cabeza los lobbies no existen y aquellos que argumentaban que no había que regular la materia lo que decían era lo mismo si los regulamos los estamos legitimando por tanto no los regulemos y los deslegitimaremos esto de hecho creo que ha podido pasar desde una perspectiva de opinión pública pero en ningún caso ha supuesto ni la disminución de la actividad ni la desaparición de los lobbies en nuestro sistema político por tanto me parece que la táctica del avestruz no es suficiente o sea yo creo que ya después de 30 años se ha demostrado que mirar hacia otro lado y hacer como si los lobbies no existieran genera más injusticia o genera más problemas democráticos que el hecho de regular el problema de regularlo es que resulta tremendamente complejo ¿por qué? esto a veces no se entiende o a veces no lo explico bien por eso me gusta escudarme en San Agustín en esta historia que algunos de vosotros quizá conozcáis de San Agustín paseando por la playa y se encuentra un niño que está con una concha sacando el agua del mar y metiéndola en un agujero entonces San Agustín le pregunta que qué hace el niño le dice que quiere vaciar volcar el mar en el agujero y le dice a San Agustín le dice que es imposible el niño le dice pues mucho más difícil es entender el misterio de la Santísima Trinidad o antes volcaré yo el mar el mar en el agujero que tú entenderás el misterio de la Santísima Trinidad pues yo creo que con los lobbies pasa un poco lo mismo ¿por qué? porque tratar de regular los lobbies en el fondo supone intentar afrontar un problema que está yo creo en la clave como decía antes del sistema democrático actual es tratar de articular a través de una legislación el papel que la sociedad y la representación o el papel de la sociedad y sus representantes están jugando hoy en día en un sistema que de una forma u otra tiene problemas de legitimación desde esa perspectiva cualquier intento de regular los lobbies intentando por decirlo de alguna manera afrontar tanto los actores que desarrollan el lobby como el tipo de actividades que desarrollan en mi opinión está condenado al fracaso ¿por qué? porque la coherencia llevaría a aislar al político en una auténtica burbuja esto es o sea necesitaría un poco más de tiempo para explicarlo pero lo intento en un minuto o sea realmente si cualquier persona no política que se acerca a un político y si queréis por ponerme más en contra con intereses económicos que se acerca a un político es un sujeto peligroso para la democracia la única forma de evitar ese peligro para la democracia es que los políticos no se acerquen a esas personas cuando uno intenta regular el tipo de comportamientos que serían o no válidos uno se encuentra con un problema que es tremendamente gráfico que es que la actividad del lobby solo puede definirse de una forma u otra como la del intercambio de información con confianza y regular el intercambio de información sobre la base de la confianza es en mi opinión absolutamente imposible más allá del aislamiento total del político de la sociedad diríais vosotros o sea podéis decir y si queréis luego entramos en el debate hombre no es que estás haciendo trampa esto es mucho más que intercambiar información con confianza esto tiene mucho que ver con invitar a cenas carísimas nadie en mi opinión se deja comprar por una cena carísima el problema es que eso genera una relación de confianza que le obliga a adoptar otra serie de decisiones pero no por el precio de la cena sino por la relación de confianza que se ha establecido muchas veces y a lo mejor estoy haciendo demagogia pero en este caso creo que no es mucho más eficaz una llamada como mi caso ahora para preguntar qué tal está mi hijo que acaba de nacer aunque en este caso todavía no acaba de nacer espero porque no he mirado el móvil pero vamos para preguntar qué tal está mi hijo es mucho más eficaz que una invitación a una cena esta noche que a mí por lo menos me resultaría un auténtico incordio o es mucho o sea lo que busca el lobista es establecer relaciones de confianza con los poderes públicos y aprovechando para establecer ese tipo de relaciones ese tipo de relaciones de confianza utiliza millones de mecanismos invitaciones a congresos en las Eicheles que podréis decir hombre es que en las Eicheles se vive muy bien sí pero lo grave de los congresos en las Eicheles en mi opinión no es el coste del congreso que resulta ridículo comparado con el volumen de negocio que se está moviendo lo grave realmente es que se está estableciendo una relación de confianza que puede ser fuente de desigualdad no sé si estoy siendo claro pero al final el problema del lobby es que es intangible el problema de las actividades del lobby es que son intangibles y que por tanto son difícilmente regulables y por eso en mi opinión la historia de la regulación del lobby es una historia de fracasos cada vez que se ha intentado regular el lobby de una forma u otra se ha deducido diez años después que el sistema no funcionaba ¿cuál es a día de hoy el modelo de regulación del lobby más eficaz? en mi opinión el único posible el de la transparencia y eso no es regular o sea no es regular comportamientos es hacerlos públicos y eso es distinto por decirlo de alguna manera o sea es dar un salto y en ese sentido yo creo que esta es la clave o sea la clave de la regulación del lobby pasa por la transparencia y la participación y esto a veces no se dice tanto lo de la transparencia sí que se dice bastante y los registros a día de hoy son la piedra angular de cualquier regulación sobre el lobby pero la participación no se dice tanto y yo creo que la base es esta o sea solo se puede construir una regulación en mi opinión eficaz para afrontar el tema de los lobbies basándose en la transparencia y en la participación cualquier cosa que trate de regular una serie de comportamientos en mi opinión está condenado o al menos haciendo eso como el elemento clave está condenado al fracaso ¿y por qué? pues lo decía antes ¿no? porque el lobbyista a mí me recuerda mucho a este chiste de Forges que no sé si habréis visto para mí es mítico o sea el lobbyista es una especie de persona de chico para todo es una persona que hace cualquier tipo de actividad o sea el lobbyista no se define entre comillas por nada hay algunos que dicen es una mezcla de jurista politólogo experto en la materia que está trabajando y conocedor de los o sea y comunicador perdón ¿por qué? porque el lobby necesita de comunicación necesita de conocimiento jurídico necesita de conocimiento de la materia específica y necesita conocimiento del procedimiento político del procedimiento legislativo esos cuatro elementos son básicos en cualquier actividad del lobby pero es que el lobbyista además tiene que saber de negociación tiene que saber de no sé de hablar en público tiene que saber de un montón de cosas que hacen tremendamente difícil definir la labor del lobbyista y por eso hace tremendamente difícil regular esta propia labor y por eso conecto con lo que decía al principio yo creo que cualquier regulación que se centre en regular los lobbies está condenada al fracaso yo creo que la única regulación que funciona es aquella que se centra en las actividades de lobby o sea en el verbo lobbyar por decirlo de alguna manera si se pudiera emplear o sea esto no va de los actores va de los verbos y sobre el verbo se puede trabajar lo que queramos pero en mi opinión sobre los actores es muy difícil trabajar y ahora veremos los modelos en el caso de Europa y voy rápido porque lo tenéis aquí y se dejará en las presentaciones los intentos pues se remontan iba a decir al 2001 se remontan al 95 pero en el 2001 por primera vez vemos como existe un intento de autorregulación y el código europeo de buena conducta administrativa en el 2005 con la iniciativa europea de transparencia el parlamento europeo a través de un anexo de su reglamento y adopta las primeras medidas que tienen como objeto el registro de lobbies en el 2008 la comisión adopta el registro voluntario en el 2011 se decide fundir el registro de la comisión con el registro del parlamento en el 2015 el 1 de enero entra en vigor el nuevo registro que trata de solucionar los problemas que el registro tiene en el 2000 tenía el registro de 2011 tenía apunto simplemente cuáles son los problemas del registro en el año 2014 de un informe de hace un mes de una comisión conjunta en la que estaban representados el parlamento la comisión y el consejo si lo leéis un poco os daréis cuenta de que los problemas son los mismos de los que venimos hablando en la charla y son los mismos que se producían en la regulación norteamericana del 46 en primer lugar aclarar quién es lobista y quién no es lobista clarificar de una forma determinante quiénes son los sujetos de la ley específicamente en el caso de Europa acabar de definir el papel de los despachos de abogados pero no solo en segundo lugar establecer los requisitos o sea cuáles son las condiciones o los requisitos que tienen que cumplir aquellos que se registran en el registro en tercer lugar regular qué beneficios tienen aquellos que se benefician del registro si os fijáis los beneficios o los incentivos que se plantean para el registro de 2015 son en mi opinión absolutamente ridículos en primer lugar que la comisión aconseje a sus servicios a la gente que se registre hombre pues no es muy no es muy no sé cómo decirlo no es muy fuerte el consejo el segundo que los comisarios no patrocinen eventos cuando el que lo monta no esté registrado hombre pues también pues está bien pero no sé yo hasta qué punto es determinante es un incentivo pues yo a partir de ahora me registro mañana porque si no no me van a patrocinar los eventos pues no sé yo por lo menos creo que no son suficientes el cuarto problema y yo creo que este es base el que no existen o que los procedimientos existentes hasta ahora de alerta y denuncia no han funcionado lo decía Manuel esta mañana no existen procesos realmente punitivos para aquellos que incumplen las obligaciones del registro pero este problema o sea por decirlo de alguna manera se arrastra en el tiempo lo que quería poner de manifiesto es que en el 2015 tenemos los mismos problemas que en Estados Unidos en el 95 o en el 70 o en el 46 la regulación norteamericana es por hacer o sea por ir rápido y luego ya si queréis profundizamos en lo que queráis en el año 46 se ha aprobado una ley después de casi 70 años de peleas se ha aprobado una ley para regular el lobby en el año 54 una sentencia del tribunal supremo un de la ley y un de la ley por los mismos problemas que estamos denunciando ahora un de la ley porque la ley estaba centrada solo en los lobbyistas profesionales con relación directa con los congresistas esto que genera pues genera que a partir de ese momento desaparezcan los lobbyistas profesionales y todo el mundo se busque un trabajo distinto al del lobbyista profesional para seguir desarrollando las mismas labores desde ese momento desde el año 54 la ley en Estados Unidos no se aplica y se presentan más de 230 proyectos de ley para tratar de regular el lobby que solo fraguan en el año 95 diciembre que se aprueba en enero del 96 bien en el año 95 como digo año 96 se aprueba se aprueba una nueva ley que en principio trata de poner fin a 50 años de regulación fallida donde se vuelve a insistir en el registro se trata de definir todavía mejor la profesionalidad y se establece una serie de controles administrativos y de órganos administrativos que serán responsables de controlar y de hacer aplicar la ley entre otras cosas controlando unos informes que en ese momento eran semestrales 12 años después en el año 2007 la nueva ley vuelve a resultar inútil en mi opinión y se vuelve a hacer una nueva ley que es la Honest Leadership and Open Government que a pesar de llamarse Open Government la prueba Bush no Obama pero en el año 2007 en la que se regulan por tercera vez por decirlo de alguna manera el asunto del lobby centrándose en aspectos concretos los regalos la transparencia de los informes o sea que los informes sean públicos y se cuelguen en una página web para que los ciudadanos lo puedan controlar en la línea que hablábamos antes se entra a fondo en el problema de los revolving door 2007 en el año 2008 o 2009 febrero Obama vuelve a regular la misma materia que en el 2007 había tratado de regular Bush y la segunda medida o la primera disposición aprobada por Obama una vez que llega al gobierno es volver a tratar de regular el revolving door que la ley de 2007 regulaba ¿por qué? y esto es una opinión personal porque todas se centran en el actor y no en el verbo todas se centran en a quién definimos como lobista y no en quién desarrolla labores de lobistas en España esto es muy rápido ¿no? no existe regulación alguna existe un intento de constitucionalización en el año 78 que fracasa hay un par de hay un par de proposiciones no de ley que son aprobadas casi por unanimidad pero que nunca se llevan a cabo o sea que nunca son recibidas por decirlo de alguna manera por el gobierno que era el que recibía el mandato de regular y por tanto a día de hoy no ha habido regulación sobre el lobby hace dos debates del Estado de la Nación el presidente Rajoy anunció en el debate del Estado de la Nación que regularía que regularía el lobby dos años después no se ha regulado la materia y parece que por lo que se dice ahora estamos hablando o sea los intentos de los intentos de regulación están centrados en una regulación exclusiva para el poder legislativo que se sustanciaría en la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que ahora mismo está en tramitación y sin muchas posibilidades de éxito yo creo bien no sé si he conseguido generar suficiente caos pero voy a intentar planear una solución por decirlo de alguna manera que es la mía esto después del primer partido del mundial es un poco agresivo pero yo creo que a día de hoy la gran o sea desde el punto de vista de la regulación yo creo que la gran esperanza es la esperanza chilena la esperanza chilena es un modelo de regulación radicalmente distinta a todas las que se han intentado hasta el momento es un intento de regulación que obvia a los actores y se centra en el verbo es un intento de regulación que suprime el registro o suprime formalmente el registro y se centra en la transparencia de las agendas públicas se centra en la trazabilidad de las decisiones públicas y de esa manera aunque parezca paradójico acaba generando un registro ¿quién es lobista? todo aquel que ha hecho labores de lobby todo aquel que aparece en la agenda como un potencial no un potencial perdón un lobista activo todo aquel que ha tratado de incidir en una decisión pública ya sea ante el poder legislativo o ante el poder ejecutivo y que por tanto aparece en esa agenda pública se convierte o sea pasa a formar parte a su vez del registro entre comillas aunque no se le llame así no sé si me explico el acento no está puesto en qué características tiene que tener el lobista si dedica más del 20% de su presupuesto a hacer lobby o no como la ley norteamericana del año 95 o como la regulación europea sino que directamente dice todo aquel que de una forma u otra ha tratado de incidir en el poder ejecutivo o en el legislativo pasa a formar parte de la agenda y de una forma u otra pasa a formar parte del pasa a formar parte del registro y además un tercer elemento que en mi opinión es básico pero que quizá les puede parecer relevante que es que aunque la ley se ha aprobado en el parlamento el reglamento de aplicación que como también salía esta mañana yo creo que es casi más importante que la ley se ha desarrollado de manera activa con participación ciudadana y además con una participación muy activa muy bien construida y que yo creo que es básica y que ha dado resultado o todavía no está aprobado el reglamento pero al menos los proyectos que se están manejando en mi opinión responden realmente a las necesidades del sector bien acabo con esto ¿cuáles son las claves en mi opinión de cualquier regulación? en primer lugar si seguimos insistiendo en el registro ser capaz de crear incentivos que no supongan un obstáculo para la participación hay veces que el afán de poner incentivos acaba reduciendo las posibilidades de participación de la sociedad dices por ejemplo esta mañana se planteaba aunque se planteaba que solo los lobistas puedan entrar en el Congreso y que hacemos el resto de los ciudadanos no entramos en el Congreso o sea al final el hecho de regular el lobby nos acaba incapacitando para participar o a los ciudadanos que no estamos registrados para participar no creo que sea el mecanismo que solo que a los lobistas se les proporcione un tipo de información determinada que no se proporcione al resto de los ciudadanos entonces nos hacemos menos transparentes para que los lobistas tengan algún tipo de beneficio me parece que no es la solución creo que los incentivos si hay que darlos para intentar promover el registro que insisto no es mi línea de trabajo pero deberían ir centrados más en temas logísticos que en temas de contenido punto uno punto dos evidentemente cualquier regulación sobre el lobby en mi opinión tiene que ir sobre el ejecutivo y sobre el legislativo cualquier intento de regulación del lobby centrada solo en el poder legislativo o en el caso de Bruselas centrada solo en la comisión y en el parlamento y que no tiene en cuenta el consejo me parece que es una regulación coja que necesita de pues no sé de completarlo tercero cualquier regulación del lobby que no pase por dar al registro una serie de recursos materiales para que puedan hacer del control algo efectivo carece de sentido o sea de poco sirve un registro si el registro no tiene recursos materiales que es algo que se está planteando a día de hoy en el registro y por último me parece que la única forma eficaz de regular el lobby y aunque os parezca contradictorio es incidir en las vías de participación formales es profundizar en serio en las vías de participación que de una forma u otra ya están incluidas en nuestra regulación o sea regular el lobby es permitir a los ciudadanos participar de una forma más directa y más activa y más eficaz en esa línea medidas como la declaración de interés legislativo por el cual cualquiera que tenga interés en una regulación en tramitación pueda declarar su interés y formar parte del proceso me parece que van en la línea correcta o la trazabilidad de las decisiones públicas de las que hablábamos antes me parece que son líneas que son independientes por decirlo de alguna manera pero que tienen que sirven realmente para regular el lobby de manera de manera eficaz bueno siento no sé si ha sido todo lo ordenado que me hubiera gustado pero me pongo absolutamente a su disposición muy bien aplausos 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 aplausos